historias mitos y leyendas de duendes se han contado alrededor de todo el mundo pero no podía faltar los duendes hechos en carchi propiamente de este pedacito ecuatoriano de los muchos relatos que hemos escuchado sobre esta criatura se le describe como un ser de estatura pequeña de un color verdoso y con un sombrero enorme en muchos de los casos se dice que tocan instrumentos musicales y se llevan cosas de sus víctimas para jugar con ellas haciendo que las personas tengan miedo cuenta la leyenda que si la persona cae en el encanto del duende se enduenda este es un término que se utiliza para describir a una abducción a causa del duende comúnmente la persona cae en un estado mental que le hace susceptible y se somete a lo que el espíritu maligno quiera que haga cuando estos fenómenos ocurren la víctima es dotada de una fuerza sobrehumana que supera los límites de la comprensión por lo cual los familiares deben atar a la víctima a la cama o a un tronco donde sea con tal de que no pueda salir de la casa porque de lo contrario el espíritu maligno se la llevará hasta los bosques cercanos en donde empezará a hacer cosas muy extrañas y cuando te digo muy extrañas en realidad son muy extrañas una de ellas es que por lo general las personas enduendadas o abducidas miran al estiércol de los animales como deliciosos manjares y en la mayoría de los casos los familiares han visto como estas personas enduendadas ingieren estiércol de vacas de caballos o de cualquier otro animal que haya dejado su excremento como si fueran deliciosos platillos y manjares esto es una de las cosas extrañas que la gente empieza a hacer cuando les ocurre este tipo de fenómenos ahora ya te imaginarás que más cosas terribles pueden hacer algunos ancianos de la localidad piensan que la única cura que existe para este mal es bañar a la víctima con la sangre de un cordero negro lo cual expiará cualquier espíritu maligno dentro de la víctima pero tratar el tema en este territorio carchense en muchos de los casos puede ser muy delicado porque las personas recuerdan esto como hechos trágicos más no como una leyenda que se pueda contar para divertirse son decenas de casos que se han reportado de este tipo en muchos de los cuales la víctima ha fallecido sin remedio la medicina farmacéutica es ineficaz para este tipo de males lo cual lo hace un poco más aterrador existe la creencia de que el duende busca a las chicas de cabello negro y largo y de ojos claros las cuales están dotadas de una belleza destacable sin embargo existen varias personas que han sido abducidas por el duende a pesar de no tener estas características físicas de manera que si te topas con un duende en alguna parte del bosque es muy posible que puedas ser enduendado sin embargo con el pasar de los años los casos han ido disminuyendo tal vez porque la reducción de los bosques ha sido significativa o tal vez porque la creencia de las personas ha cambiado un poco y ni siquiera saben que existe este fenómeno de todas formas si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal darle like y compartirlo con tus amigos para que tengan cuidado cuando vayan a los bosques de excursión